Pues estamos aquí rodando las escenas de los túneles. Lleno de ratas, de bichos, de todo tipo de bichos. Primera vez de Raquel, fue muy linda la escena, así que esperamos que la hayan visto, que la hayan disfrutado. La llevo a bailar un ratito, pero luego viene lo mejor, lo más esperado. ¿Qué qué es? El beso. Grabando el casamiento de Lucía y Torcuato. Me pregunto cuántos espectadores se van a enojar con este casamiento, pero hay que ver después qué pasa. Miren. Y bueno, se acabó la historia de Toro. Aquí tengo todas las manos llenas de sangre. Aquí fue el golpe. Bueno, estamos acá detrás del decorado, grabando finalmente el casamiento, la gran fiesta. Hay un super pie, hay muchísimos extras, una gran producción. Estamos todos muy contentos, muy emocionados. Bueno, fue mi primera muerte. La pasé muy bien. Parece muy raro, pero la pasé muy bien. Mi personaje se enfrenta a la necesidad de tener que liquidar a José Pablo, que está por ahí, aún con vida. Le queda poco, no lo sabe. Un beso y nada. Un beso y nada. Y ahí ya llevas a ver. Que sigan viviendo Argentina. Tierra de amor y venganza. Lo quiero mucho. Yo soy Ruggero. Les mando un beso. Chao. Grabando el casamiento de Lucía de Toro Cuato. Me pregunto cuántos espectadores se van a enojar con este casamiento, pero hay que ver después qué pasa. Veremos. Y después vamos a ir a la fiesta. Bueno, estamos acá detrás del decorado, grabando finalmente el casamiento, la gran fiesta. Hay súper despliegue, hay muchísimos extras, una gran producción. Estamos todos muy contentos, muy emocionados. Mi personaje se enfrenta a la necesidad de tener que liquidar a José Pablo, que está por ahí, aún con vida. Le queda poco, no lo sabe.